Hace muchos años a la vuelta de mi casa Había teléfonos públicos que nunca andaban De vez en cuando no venían a arreglar Que no se descomponían cada dos o tres Tenía que tener como vez esa moneda De veinticinco centavos porque si no A las demás las escupía Cuando hablaba se cortaba Y nunca tenía tono Siempre se escuchaba voces raras en el aparato Era el único teléfono que había en la zona Y estaba siempre roto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Querido teléfono endemoniado La verdad que te extraño